Amigos y continuamos con más de portadas y estoy segura que la sección que voy a presentar a continuación es una de las que más le gusta a nuestros televidentes. ¿Por qué? Bueno, porque nos hace jugar con nuestra imaginación y con nuestra creatividad para hacer de la decoración de nuestro hogar una actividad bastante sencilla y divertida, pero para eso necesitamos la ayuda de nuestro experto. Claro que sí, hablando de expertos, démosle la bienvenida al único, al irrepetible. ¡Bravo! El mejor de la televisión. Estas presentaciones de verdad son una broma del otro mundo. Honor a quien honor merece. Claro que sí. Hoy vienes a presentarnos una decoración fabulosa inspirada en cuatro elementos, Efraín. En cuatro elementos y te explico por qué. Cuando el ama de casa o la persona que está interesada en modificar algo en su hogar o ambientar su hogar, crear una nueva decoración, siempre termina involucrando revistas de moda, de decoración y todo ese tipo de cosas. Es una alternativa, pero no siempre es la alternativa. También podemos tomar las cosas que más nos inspiran, las cosas que más nos gustan, como puede ser la comida. La comida. Por ejemplo, en la primera estación, hablando de los cupcakes que está haciendo nuestra Mari Eugenia en la cocina, hoy tenemos también en la decoración unos cupcakes. Sí, fíjate. Trae una referencia que la podemos ver en pantalla. En esa referencia vamos a apreciar un cupcake. Tiene unos colores bien específicos y determinados. Tenemos el marrón chocolate, de lo que viene siendo el ponqué como tal, la crema pastelera en ese turquesa y las chispas de colores. Si lo que nos incentiva son los dulces, como puede ser en este caso ese cupcake, podemos trasladar eso a nuestra decoración. No necesariamente tienes que dibujar un cupcake en la pared, no. Toma los colores, fíjate. Utilizamos un tono base, que puede ser el marfil que tiene la pared. Le colocamos franjas de colores, que fueron la turquesa y la de colores frambuesa. Y el chocolate lo tenemos en una franja. Que sería la torta como tal. Corta, el ponqué como tal. El ponqué como tal. Los objetos decorativos que vamos a utilizar, todos los que tengan tono caramelo, como pueden ser estas piezas, que las vamos a acompañar con elementos vegetales también allí presentes. Provoca comerse la sala. En esta lateral, fíjate, estas botellas que están en un bello rojo borgoña, vamos a incorporarle también este naranja y unas esferitas de colores por acá. Son como si fueran los pequeños candy o caramelos en nuestra decoración. Las chispas. Las chispas de colores. De colores. Vamos a incorporar más elementos de tonos vibrantes y brillantes. Y fíjate, tenemos incorporado lo que viene siendo nuestra decoración a modo de caramelo. Para que no quedara tampoco tan solitario, estoy incorporando más elementos vegetales con colores también vivos y llamativos, como pueden ser estos cuadros. Claro, todo depende de los sabores que tenga nuestro cupcake. De los sabores que tenga nuestro cupcake. Y le damos a ese rincón en particular, ese tono festivo que tiene toda confitería. Donde los colores son brillantes, son llamativos y te necesitan a comer. Claro, fíjate tú que los cupcakes que estaba haciendo hoy, María Eugenia, son de zanahoria. Podemos entonces tomar como muestra nuestro cupcake de zanahoria y aplicar los colores a la sala. Y pertenecen a una misma familia, porque son tonos cálidos. Claro, que está muy de moja. Tienen el color del ponqué y el naranja. Perfecto. Colores cálidos y perfectos. Yo me voy a comer mi sala. Vaya al stand número 12. Vamos al stand número 12. Oye, quedó genial. Quedó genial el stand número 1. Ok, yo estoy viendo acá una cortina, veo unos cojines. ¿Qué vamos a hacer con esto acá? Aquí el punto de inspiración fue una tela. Si vemos la referencia original, que la tenemos también presenta acá en el estudio, a través del cojín, es una tela en color gris, gris piedra. Piedra, exacto. Viene con cierto matizado en su composición de textura, bastante llamativo. Nos hace sugerir piedra, nos hace sugerir algún elemento tipo rústico. Es más para el cuarto de un caballero, como puede ser la referencia de acá. O para mi camerino, quizás. O para tu camerino también. Claro. Bueno, es una pequeña y directa, pero es válida. Incorporamos estos cuadros que igualmente tienen esa sensación sólida. Tienen una textura de piedra. Se me asemeja bastante a la textura que tiene la tela del cojín. Y los vamos a incorporar en nuestra pared. Para que subiera un poco el tono, le coloqué un naranja bastante vivo en el fondo, de manera de que le diera algo de calidez a la habitación, ya que el gris tiende a ser bastante frío, bastante formal, muy duro a la hora de decorar. Y además del naranja, ¿qué otro color podríamos utilizar? Puedes utilizar cualquier color. Esa es la ventaja del gris. El gris te tolera cualquier color. Rojo, verde, azul, naranja. Rojo, verde, azul, naranja, amarillo, rosa, el que tú quieras, porque es un tono neutro. Y al ser un tono neutro, se puede emparentar con cualquier tono de color, sea frío o cálido. Perfecto. Oye, esto se ve genial. De verdad que sí. Y vuelvo y te digo, lo incorporamos también al edredón. Buscamos un edredón que tuviera esa sensación pétrea, que tiene este aterciopelado texturizado. Y la acompañamos con lámparas cromadas, de manera de que se acompasara. La ventaja de las piezas blancas en este tipo de decoración es que combinan con todo. Las puedes incorporar. No van a discordar porque también es ausencia de colores. Blanco, es tono neutro y te acepta cualquier tipo de combinación. Todo en armonía y en concepto. Todo en armonía y en concepto. Está genial. Bueno, Kerli está ansiosa por ver qué vas a hacer. Estoy ansiosa porque esta estación está como ácida. Y cuando yo veo la decoración, es como alusivo a los limones. A los limones, exactamente. Si vemos la referencia que tenemos, los limones vienen de tonos de diferentes tipos. Es decir, tenemos los tonos de los limones que son amarillos, los tonos de los limones que son un verde un poco más claro. Y los tonos de verde limón bastante intensos. En nuestra tierra tenemos limones que son de concha bastante oscura. Y hay una gran variedad también. Verde grama, prácticamente. Entonces, acá no necesariamente tuvimos que dibujar limones en las paredes, pero sí su forma. Su forma tiende hacia las cosas circulares y los incorporamos en la pared con un estampado que tiene un sentido retro, porque es a modo de bacterias. Entonces, al utilizar los tonos limón en esas bacterias, la estamos emparentando con ese punto de inspiración. Ahora, no necesariamente tienen que poner piezas que se parezcan a un limón. Conseguí esta pera en un tono bastante verde. Pero tiene el color del limón. Bastante llamativo. Y vamos a incorporarla allí a nuestra decoración. A su vez, una vasija y unas plantitas a los lados para enfatizar el elemento natural, que siempre debe estar presente. Y un contenedor también acá. Y le incorporamos, para variar la presencia del tono verde, estos frascos especieros que vienen con tonos de colores bastante llamativos. El verde te hace pensar en la naturaleza y la naturaleza te hace pensar en las flores. Al incorporarle otros tonos de colores que sean más cálidos, como pueden ser la de estos especieros, es el equivalente a las flores en un prado. ¿Sabes qué? Lo que es la imaginación, el fren, porque veo toda la decoración y enseguida pienso en lo que acabas de decir. En limones, en arbustos, en vida, en naturaleza, oxígeno. No necesariamente tienes que pintar una planta de limón en tu pared. Simplemente es llevar el concepto, los elementos, piezas circulares, con forma verde, con tono verde, mejor dicho. Ya te sugieren algo natural, sea limones, manzanas, ese tipo de elementos, manzanas verdes, por supuesto. Pero exacto, las manzanas verdes. Vamos a la próxima estación, que veo un diván que me llama mucho la atención. Esto es bastante interesante, sobrio, y veo libros. Para esas personas que no saben qué hacer con tantos libros, ¿cómo pueden hacer? Estos son para los amantes de la lectura. Este set está dedicado a ellos. Y puede ser también un punto de inspiración. Fíjate, tenemos en pantalla un libro. Esa fue la base de todo. Un libro que tiene una cubierta, vino tinto y un lomo. ¿Qué hicimos? Lo representamos en nuestra pared. Entonces, pintamos un fragmento de él, texturizado a modo de cuero, en la pared, con ese tono vino tinto, bastante fuerte. Entonces, le hicimos líneas divisorias en su parte interior, a modo de las divisiones que trae el lomo de un texto. Fíjate, este lomo de este texto trae esta serie de divisiones. Rápidamente, ¿qué podemos hacer para que quede esa textura? Fue como una especie de síntesis en la pared. Igualmente, como sucedió en el stand número uno, pusimos un tono base. Ese tono base es un marfil. Y ahí incorporamos unas líneas extras a ese marfil y unos cuadros cuya beta tiene como una especie de cerdillas que me hacen recordar todas las betas que tiene la parte de un libro al estar cerrado. Todo esto, entonces hace alusión a los textos, hace alusión a la lectura y puede ser la decoración ideal para la persona que es amante de la lectura y que quiere tener su propio espacio para allí incorporar sus textos. No, mejor imposible, además con el diván perfecto para sentarte, estirar los pies. Igualmente elementos metálicos, en este caso estoy incorporando dos piezas de florero en tonos cobrizos. ¿Por qué las piezas en tonos cobrizos? Bueno, cuando utilizamos el plateado, el plateado es luz, es tono vibrante. Cuando utilizamos el cobre o el bronce, nos sugiere la calidez de la luz tenue, la luz de lectura que te hace ensimismarte en el texto y disfrutarla. Es esa la sensación, la que debemos traducir en este tipo de espacios en donde el lector se va a sentir como... Hasta se ve costoso. Se ve costoso. Vamos a hacer entonces un pequeño repaso por nuestras decoraciones. Vamos con el stand número uno, que es una especie de cupcake. En el stand número uno utilizamos los colores de una pieza comestible tan favorita de adultos como de niños, que es el cupcake. Vamos a incorporar tonos caramelos en nuestros espacios y esa es nuestra intención. Y disfrutémoslo siempre y cuando contemos con un tono marfil base que tolere la presencia de tonos tan vibrantes. ¿Y la estación número dos? La estación número dos, una habitación. Vamos allí como punto de inspiración con una tela aterciopelada, texturizada, que sugiere un elemento pétreo. Pues bien, incorporamos cuadro con esa misma textura y agregamos el naranja para que le dé mayor vida a este espacio. El stand número tres hace alusión a los limones. A los limones. Geometría y color. ¿Qué nos sugiere los limones? Formas circulares o redondeadas con tonos verdes en diferentes degrades. Perfecto. Y la estación más interesante de todas. Última, la de los libros. Tomamos como punto de partida la estructura o el elemento corpóreo de un libro. Una cubierta en tono vinotinto, un tono bastante cálido, simular un lomo de un libro en una pared y acompasarlo con elementos decorativos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, Efren. Gracias.